Música Duranguense Los primos Música Esta suerte que me cargo No se la deseo a nadie Pues perdí yo el amor de mi vida Y a lo macho que duele bastante No es de hombres juzgar a una dama Mucho menos hablar a su espalda Si me oyeron hablar mal de ella Hoy retrato todas mis palabras Díganle por favor Que es un ciego, un tonto, un cobarde Que no supe valorar su amor Que perdí la cabeza al dejarle Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Si es preciso de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Y ahí le va mi hija Que se acuerde del primo Y que se en esa zamora Díganle por favor Que fue un ciego, un tonto, un cobarde Que no supe valorar su amor Que perdí la cabeza al dejarle Díganle por favor Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Si es preciso de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Díganle por favor ¡Díganle por favor! ¡Díganle por favor! Música Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es el amarte chiquitita Top en eso, top en eso que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Top en eso, top en eso que al cabo hoy mi gusto es Música Mi gusto es el amarte chiquitita Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es el amarte chiquitita Top en eso, top en eso que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo es Top en eso, top en eso que al cabo hoy mi gusto es Entre los ojos del cigarro y del alcohol Yo recordaba Yo recordaba lo que nos prometimos Ahí postrados ante el altar del Señor Y le pedimos unir nuestros destinos Música Que bellos tiempos Cuando las almas sin par Vagan por la vida La excomunión Jamás debe de llegar a sus vidas Pues a mi me sucedió Y hoy vivo solo en la vida Música Cuando nuestro amor Y hoy vivo solo arrastrando nuestro amor Y hoy vivo solo arrastrando mi destino Música Que triste es Cuando el amor se convierte en rutina Cuando las almas sin par Vagan por la vida La excomunión La excomunión Nunca más debe de llegar a sus vidas Pues a mi me sucedió Y hoy vivo solo en la vida Música 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 Cuando vamos por la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar el poder Allí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a sacar el agua Para volerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres ¿Cómo te dice con limón? Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres ¿Cómo te dice con limón? Música 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 Cuando vamos por la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Allí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Ronto voy entre el agua Para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres ¿Cómo te dice con limón? Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres ¿Cómo te dice con limón? Música Música Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Mi corazón añora La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Recuerdo aquel día En que nuestros corazones Se cruzaron en un solo camino Y aún te sigo amando Mi linda esposa Música Ya nuestro pelo negro De blanco De blanco se vistió De blanco se vistió Y a nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorada Y aún sigo enamorado de ti Solo la muerte Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás ha de existir Y aún sigo enamorado de ti Música Música Y continuamos Desde Vicente Guerrero Los primos Barragas Vamos a guapear Con este ritmo Y sabor Vamos a guapear Tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Y échale mi Fernando Y un saludo al club de fans, a las primas Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con los primos, vamos a disfrutar Bailando con los primos, las primas gozarán Y estos son los reyes de la Zamora ¡Los primos! Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Ahí te va Luis Enrique Vargas ¡Gózala Javi! Vamos a guapear, vamos a guapear Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear, vamos a guapar, vamos a guapear Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyo, a la sombra de un laurel Un tabaca, ve, chisteo, donde se peinó y sabe Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me correspondieras, te los probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa, y tan bella como un clave Y aguas con el cable, primo R-R-H Te va a cansar, pero te va a gustar, mami Mi tamora, mi tamora, está bien loca Loca, loca, locoyona, loca como tú Gozala, mami, estos son los primos Y échale Báilale, báilale, báilale Y apriéndela, primo Mi tamora, mi tamora, está bien loca Loca, loca, locoyona, loca como tú Me agarra el paso, mija Suave, suave, rico Saludos, meluco Mi tamora, mi tamora, está bien loca Mi tamora, mi tamora, está bien loca Loca, loca, locoyona, loca como tú A Chile, lele Mi tamora, mi tamora, está bien loca Loca, 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 locoyona, loca como tú Ritmo Rico Con los primos Marecito Marecito Mi tamora, mi tamora, está bien loca Mi tamora, mi tamora, está bien loca Loca, loca, locoyona, loca como tú Y qué sabor, mami Ya se acabó Música Échenle, compadre Arriba en la tierra, compadre Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres tan borracho Como yo Aunque borracho Música Pero sí Supe quererte Ese es mi orgullo Música Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres tan borracho Como yo Como yo Música Aunque borracho Música Y no te encuentres tan borracho Y no te encuentres tan borracho Pero sí Supe quererte Música Es mi orgullo Música Música Y deseos Tengo de verte Pídele a Dios Música 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 Que no te salga de cobre Música Música Y no te encuentres tan borracho Y no te encuentres tan borracho Como yo Música Mamacita Música 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 En el parque de una plaza Vi un fa 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 farolito Música Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Música Un muchacho enamorado Que paso, paso, pasito Música Quiso ver todo apagado Rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Farola y farolito Farola y farolito Farola y farolazo Farola y farolito Paa, paa Farolito Y echa le moiño Y un saludo para todos los sonidos de parte de su banda Vargas Show En el parque de una plaza había un paparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado, rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Farole y farolito, fa, fa, farolito Farole y farolito, fa, fa, farolito Farole y farolazo, fa, fa, farolazo Farole y farolito, fa, fa, farolito Y échale, moreño, vamos a la vuelta Si no me quieres, ¿pa' qué me engañes? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgullezas porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Cupa vacía del vidroto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizá otro día nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía del vidroto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Tanto consuelo al que sufre más Y no me despido, sino hasta luego Mamacita ¡Gracias! 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 Una muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Una muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo El viejo se va en la calle Me trae manzana, me trae guayaba Cuando regrese viene cansado Viene estropeado Y echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si van las piezas nunca me lleva Como es el chancho apenas llega Y él levantando la cortina Ay, 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 él levantando la cortina Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me caso con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo se va en la calle Me trae manzana, me trae guayaba Cuando regrese viene cansado Viene estropeado Y echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si van las piezas nunca me lleva Como es el chancho apenas llega Y él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Con sabor Desde la colonia Revolución, mami Banda Vargas Chau 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 Música Rosa de Castilla, qué buena te estás poniendo Música Para cortarte en una fresca mañana Música Tengo noticias que si alguno me la gana Que me la gane, que me puede suceder Música Yo me he paseado por Jalisco y Michoacán He visto flores y toditas me han gustado Pero chapadita por ti vivo apasionado Apasionado por ti ingrato corazón Música Yo me he paseado por Jalisco y Nuevo León He visto flores y toditas me han gustado Pero chapadita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón En un camión pasajero De esos que van pa' Solora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió la señora Con unos hojas negros De veras encantadora Ahora llegando a los moches Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregona Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mi hijo Y se me arrima un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está Borja Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han seguido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus brazos Le canto a su lindo estado Música 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 Y estos son los primos Recordando a mi compa Felino Y échale mi compa Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Música Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música Tomando un trago de vino Música Nacido allá en Chapotán Después vivió en la agua blanca Música Música Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Música 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 Lo cual es que era lo ablanda Música El día 21 de julio Música Del año 49 Música Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron frágiles Música 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 Ya lo verán las paredes Música Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de metralla Música Siempre se pudo salvar Música 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 Y arriba la sierra Música Que Puros Vinos produce Y una que otra matita Música 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 Ahora vive en California Trabajando con honor Música Música Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Música Música Con cachas de oro el señor Música Música Enamorado nacido Se llevó varias mujeres Música 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 Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música 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 Por la buena muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 Te quiero mucho lo sé Música 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 amor, sincero cariño, siempre será para ti, deseo que siempre seas feliz, que jamás nada empañe a existir. Tú eres para mí la luz, eres un brillo sin fin, mi amor, sincero cariño, siempre será para ti, deseo que siempre seas feliz, que jamás nada empañe a existir. Recuerdos de mi morena, hasta Monterrey, amor, que rico mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdos de mi morena, tranquila. ¡Qué rico mami! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú ves que es en vano, querer a un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas te brinda el olvido Que tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Música 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 China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Música Música Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Música Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverás Música Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Música Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Música Música China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Música Música Chaparrita de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Música Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Música Música Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverás Música 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 ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Música ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? Música ¿Por qué no dije adiós? Música Lo nuestro pudo ser para los dos Música Tan solo una ventura y nada más Música Pero te fui queriendo más y más Música Sin escuchar la voz de la razón Música Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Música Que aunque también me quieres, te me vas Música Y nunca dejaré de lamentar Música Música Perdido en tu manera de besar Música Jamás me di mis pasos Música Contaba los minutos para estar Música Soñando entre tus brazos Música Hoy sufro la tristeza de saber Música Que aunque también me quieres, te me vas Música Y nunca dejaré de lamentar Música Porque no fui tu amigo nada más Música Que ganaste con echarme al olvido Que ganaste si yo soy tu castigo Al dejarme tú saliste perdiendo Música Música Como duele, de veras es cierto Ahora vives destruida por dentro Y quieres fingir que tu amor ya está muerto Música Que ganaste contándole a todos Que me viste hundido en el ojo Si es mentira, ¿por qué no es así? Ahora vas a contar la verdad Diciéndole a todos Diciéndole a todos Que no vives feliz Música Porque vas derramando veneno Con esa ponzoña que llevas en tu ser Tú no vas a quitarme el medio Con tus falsedades de mala mujer Música Porque vas derramando veneno Pero sé que nunca me vas a hacer caer Tú creíste que yo no te olvidaba Tú creíste que yo no te olvidaba Y es mentira porque ya te olvidé Música Mamacita Siempre derramando tu veneno Para donde quiera chiquitita Que ganaste contándole a todos Que me viste hundido en el ojo Si es mentira, ¿por qué no es así? Música Ahora vas a contar la verdad Diciéndole a todos Que no vives feliz Música Porque vas derramando veneno Con esa ponzoña que llevas en tu ser Tú no vas a quitarme el medio Con tus falsedades de mala mujer Música Porque vas derramando veneno Pero sé que nunca me vas a hacer caer Tú creíste que yo no te olvidaba Y es mentira porque ya te olvidé Música Y ahí le va mija El mar y la esperanza mueren al último Y ahí le va mija Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.